Entrenamiento auditivo melódico Nivel 4, segunda parte. Las instrucciones de este video la encontraremos en la primera parte, cuyo enlace encontraremos en la descripción. Primera repetición de este dictado, cuyo primer sonido será mi. Escucha y copia. Pausa el video y escribe. Segunda repetición. Pausa el video y escribe. Tercera repetición. Pausa el video y escribe. Cuarta repetición. Escucha y copia. Pausa el video y escribe. Quinta repetición. Pausa el video y escribe. Sexta y última repetición de este dictado. Pausa el video y escribe. Y así llegamos al final de este dictado. Compara tu respuesta con lo copiado y haz tu evaluación. Comencemos con este último video del nivel 4. Comenzaremos igual que el anterior por el sonido mi. Escucha y copia. Comenzaremos igual que el anterior por el sonido mi. Pausa el video y escribe. Segunda repetición. Segunda repetición. Pausa el video y escribe. Tercera repetición. 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 Pausa el video y escribe. Cuarta repetición, escucha y copia Pausa el video y escribe Quinta repetición Pausa el video y escribe Sexta y última repetición de este nivel 4, escucha y copia Pausa el video y escribe Y con esta respuesta terminamos este último dictado del nivel 4 Como siempre, compara lo que está escrito con la respuesta y haz tu evaluación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!